Como vecino del barrio La Ribera y también como vecino de la ciudad de Villa Merced, nos enaltece esta gran obra. Vamos a hacer una obra de arte que va a ser el chico educado en el siglo XXI jugando. Vamos a hacer una obra de arte de cada chico, esta es la idea y la vamos a construir con este desafío. La Ribera y también la vamos a construir con este desafío.